La vida siempre nos va a caer a goles, por eso es que todos los días tenemos que levantarnos convencidos que el juego va a cero a cero. Estamos buscando la generación de relevo, capaz de vivir tus sueños. Es verdad, se pelea aquí abajo, papá. Yo nunca había visto que un partido se gane sin hacer goles. Ustedes son familia, son hermanos, y en los próximos 45 minutos, pero a la familia no se le pegue, ustedes van a dar todo por su familia. ¿Quién fue, pana? Piensa en tu hermanito. ¡Fuera! Voy a hacer que le pase algo. Ay, híjole, se va a salir de esa vida. Tu maya deja solo, hermano. Eres un bestia ahora. Crecieron juntos compartiendo un sueño. Tú fuiste un regalo. Pero ahora, un secreto los separa. ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe sino tú. ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana. Listo. Doble monada. El destino está a sus pies. La vida está en juego. Hermano. El destino está en juego.